Bueno, me acaba de llegar la cámara, la SJ4000, y vamos a ver cómo es. Como he visto, tiene buena pinta. Aquí está la cámara. Es la copia de la GoPro. Vamos a ver lo que trae. Aquí está el cargador. Esto es para la bici, para amarillar. Esto es para ponerlo como cinturón. Engancho aquí la cámara, lo que pone en el cinturón. Estas son más cosas. Más enganche. Esta es otra tapa. Otra vez. La cámara. Esta es la de agua. Y esta lleva unos boquetitos para que no sea agua. Para que se escuche mejor lo que es el audio. Pero esta no es de agua. La de agua es esta. La que trae. Vale, voy a enseñar la cámara ya. Ahora la enseñaré mejor. Esto para el trípode también. O para el cinturón. Los accesorios. Los accesorios. Para el trípode. Para la bici. Para todo. Y estos accesorios. Todos los que trae la cámara. Todos los accesorios que trae la cámara. Que trae muchísimo. Bueno, trae bastante. Este va a haber cargado también. En tal de. Para cargar la cámara. Y para ponerla. En el ordenador. Otro enganche más. Estas son puntitas. Y otro enganchado también. Un trocito. Un trocito. Para lo que es casco. Puedo ponérselo. Al coche. Bueno. Y aquí. Te dice. Para que esca la cosa. Esto. Es para la lisa. Y aquí. Te dice. Para que esca la cosa. las instrucciones todo esto como digo o vanito para la boca las instrucciones las instrucciones las instrucciones las instrucciones todo esto todo esto estos accesorios le valen a la GoPro original todo esto le vale a la GoPro original esto es para la bici también para manillar las instrucciones y esta es la cámara chiquitita 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 se ve muy bien y bueno todo esto me ha costado unos 67 euros o menos y ya os digo es igual que la GoPro y todos estos accesorios le valen a la GoPro si no queréis gastar mucho dinero no queréis gastar mucho dinero en una cámara de 400 300 200 euros esta cámara está muy bien es de 1080 es de 1080 es de 1080 es de 1080 y 720 y bueno ya haré un vídeo de cómo se ve esta cámara esta cámara SJ4000 me ha tardado cerca de 15 días en llegar y bueno ya os enseñaré cómo se ve y bueno